Hola, mi nombre es Lee Guaman, bienvenidos a Las Cosas Claras. Iniciamos el programa hablando de la Universidad Nacional de Piura. Y es que, antes del fin de semana, renunció el rector encargado, el doctor Wilson Sancarranco, Córdoba. Según se sabe por fuentes confiables, es que este bloque de funcionarios, de personas que acompañaron al rector, o al ex rector ahora, Santo Leandro Montaño Rovalcaba, que actualmente se encuentra con una orden de prisión preventiva domiciliaria, habrían intentado forzar al señor Wilson Sancarranco, lo habrían intentado condicionar, lo habrían intentado manipular, llegando al punto de querer obligarlo a mantener a esta cúpula de funcionarios que también deberían ser investigados por la Fiscalía, porque han acompañado en esta gestión nauseabunda y con claras luces de presuntos actos de corrupción al señor Montaño. Ante la negativa del señor Wilson Sancarranco, se habrían gestado y presentado una serie de amenazas, una serie de intimidaciones contra este catedrático. Es por ello que, viéndose acorralado y buscando no ser parte de esta situación bastante turbia e incómoda, el doctor Wilson Sancarranco presenta su carta de renuncia al cargo de rector encargado de la Universidad Nacional de Piura. Ahora, ¿qué toca? Toca que la Asamblea Universitaria, que ya está en sesión en este momento, designe a un nuevo rector para la Universidad Nacional de Piura. De acuerdo a los estatutos de la universidad, de acuerdo al reglamento, debería asumir uno de los profesores más antiguos de esta casa de estudios. Pero, también sabemos que este grupo, vinculado al ex rector Santos Leandro Montaño Rovalcaba, intenta frustrar esta designación del nuevo rector encargado, que tiene que ser una persona que cumpla con el perfil que mandan los estatutos de la Universidad Nacional de Piura. Pero no quieren, están intentando manchar este proceso porque ellos quieren continuar gobernando. A pesar que el tiro les ha salido por la culata, a pesar que ha quedado evidenciado que este rector o ex rector, Montaño Rovalcaba, recibía dinero como parte de Coima y que su gestión estaba identificada y manchada con la corrupción, estos docentes que forman parte de la asamblea universitaria y que están vinculados al señor Montaño, intentan forzar ahora la situación con la única intención de seguir gobernando. Y yo les pregunto, ¿es justo que gente vinculada a esta gestión corrupta de Montaño siga gobernando la Universidad Nacional de Piura? ¿Eso merece esta casa de estudios? ¿Esto merece la academia más emblemática del norte peruano como es la Universidad Nacional de Piura? Yo creo que la asamblea universitaria no debe permitir que esta gente siga gobernando. La asamblea universitaria debe generar una reestructuración total en búsqueda de la recuperación integral de la Universidad Nacional de Piura. Esta encargatura del rectorado tendrá un periodo de seis meses con la intención de que en estos seis meses se pueda convocar a nuevas elecciones, que es necesario y que compitan todas las fuerzas políticas que existen dentro de la Universidad Nacional de Piura, que se defienda la democracia y que sea la población estudiantil o la población universitaria, porque también votan docentes, los que elican a sus nuevas autoridades universitarias y que este proceso se desarrolle con total transparencia, porque es momento de recuperar la Universidad Nacional de Piura. en los últimos años se ha visto muy, pero muy manchado su prestigio, muy lastimado su legado y las consecuencias, aunque mucha gente no lo quiera ver así, las pagan los buenos docentes, los buenos catedráticos, los estudiantes de esta casa de estudios. Entonces, un llamado a la Asamblea Universitaria para que reflexione y se elija a un digno representante para que asuma el rectorado de la Universidad Nacional de Piura. No dejemos el rectorado en manos de gente que ha estado vinculada al ex rector que actualmente se encuentra con una orden de prisión preventiva en su domicilio y que además ha sido confirmada porque el señor Montaño apeló a esta orden de prisión preventiva, pero se le ha confirmado, la sala de apelaciones ha confirmado la prisión preventiva domiciliaria para el señor Santos Montaño Robalcaba. Y es que las pruebas son contundentes. Se publicó un video en donde aparece el señor Montaño contando todavía los fajos de dinero que recibía de manos de un supuesto proveedor. Y esto como parte de una coima a cambio de entregar servicios que se vienen dando dentro de la Universidad Nacional de Piura. Y hablando de servicios, está también en la mira de la fiscalía y se tiene que intervenir inmediatamente la licitación de una obra millonaria que se va a desarrollar en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Se va a construir todo un pabellón, todo un complejo de aulas para esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y desde la sombra, el ex rector Santo Leandro Montaño Robalcaba intentaría favorecer a un proveedor, a un empresario constructor. Eso también tiene que revisarlo minuciosamente y de manera rápida el Ministerio Público. Además, debería montarse una vigilancia 24-7 en los exteriores del domicilio del señor Santo Montaño, donde supuestamente está cumpliendo la orden de prisión preventiva domiciliaria. Porque nos informan que varios funcionarios que actualmente siguen elaborando en la Universidad Nacional de Piura y están en puestos claves visitan todos los días al señor Montaño en su domicilio. ¿Será que se está despachando desde allí? ¿Será que se ha movido nada más el rectorado? Cuidado, cuidado porque se pueden estar cocinando negocios bastante turbios y se le estaría sacando la vuelta a las autoridades que administran justicia y que han dictado esta orden de prisión preventiva para poner a buen recaudo los recursos de la Universidad Nacional de Piura que venían siendo manejados por el señor Montaño y que podrían seguir siendo manejados por él si es que no actúan inmediatamente las autoridades y si es que no se bloquea a estos funcionarios vinculados al señor Montaño los nombres y los apellidos todo el mundo lo sabe dentro de la Universidad Nacional de Piura y nosotros lo vamos a ir también compartiendo con pruebas contundentes con pruebas claras, con pruebas reales con pruebas objetivas para que después no digan que inventamos o que jugamos a la información no, aquí hacemos periodismo serio y hablamos con pruebas pero la fiscalía sabe quiénes son dentro de la universidad también todos saben quiénes son esos funcionarios que ahora, ahora se aferran al poder dentro de la Universidad Nacional de Piura y que no han sido sancionados que no han sido suspendidos y que deberían ser desaforados de esta casa de estudios por el bienestar de la Universidad Nacional de Piura y para la tranquilidad de toda la comunidad universitaria porque no podemos estar tranquilos estamos pensando que los recursos que el futuro de la Universidad Nacional de Piura está en manos de gente corrupta de gente que solamente busca un beneficio personal las cosas claras no hay talento No hay talento Gracias.